Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Mi nombre es Conan, es un placer tenerte aquí en este canal de FIFA, FIFA 20, y hoy toca hacer la review de una carta que en lo personal me ha gustado mucho, me está gustando bastante, y dice Guillet Tots, esta carta que es totalmente gratis y es bastante fácil de obtener en FIFA Ultimate Team, y creo que es un mediocampista que debes de probar y debes de usar, te va a encantar, sinceramente la review la estoy haciendo precisamente para eso, para que puedas darte cuenta cómo defiende, cómo tira y cómo regatea, que es algo importante. Importantísimo en este FIFA, tema de agilidad, increíble, de verdad. Así que sin más preámbulo vamos a la pequeña review, espero que te guste, si es así deja tu like, comenta, y nada, vamos allá. Bien, comenzamos con esta pequeña review de Idrissa Guille, una carta increíblemente buena, empezamos con este clip en el cual básicamente lo que busco es destacar cómo intercepta a Gullit de 90, este Idrissa Guille, y le quita el balón de forma increíble. La verdad que la forma en la que le quita el balón es de, quita, quita, aparta, aparta a Gullit, increíble. Y el equipo en el que estamos completando, bueno, más bien, el equipo en el que estamos metiendo a Idrissa Guille es el que estás viendo en pantalla, es un equipo bastante competitivo, la verdad es un buen equipo. Y bueno, con este clip lo que quiero darte a entender es si vale la pena realmente. Este clip refleja básicamente lo que es Idrissa Guille, buen regate, buen control del balón, buen pase, buen ritmo. Realmente no me ha decepcionado en lo que llevo jugando con Idrissa Guille. Tengo que ser enfático en algo y es que el nivel que tiene tu servidor es oro 2. Probamos esta carta en FUT Champions, rinde muy bien, sinceramente. Lo probamos los últimos 11 partidos, me parece. No estoy muy seguro, pero realmente me ha encantado. Vamos puntualmente por atributos. El tema del ritmo. Como puedes darte cuenta, aquí se va bastante fácil de Gullit. Es increíble la forma en la que despega, la forma en la que sale con el balón y deja atrás a Gullit de forma increíble. Y no solamente quiero focalizar en donde dice Gullit, no quiero nada más decir es que es Gullit. No, sinceramente es destacar el ritmo de la carta. Aquí puedes darte cuenta de igual forma. Vamos a ver un ejemplo aquí como es que intercepta, quita el balón, aparta al rival y vuelve con ese ritmo tan bueno que tiene a tener posición del balón y poder tocar un pase o tocar el balón hacia atrás para salir tocando el balón, ¿no? Otra vez. Tenemos el tema del regate. En pantalla lo puedes ver también de igual forma, igual que el ritmo lo viste. Tenemos una regate de 92, una agilidad de 96, un equilibrio de 94 y una compostura de 94. Puedes darte cuenta que se mueve bastante bien. El tema de agilidad en este FIFA y, bueno, en general, es un tema muy importante ya que a veces tenemos detalles de la conexión, detalles de que va un poquito lagueado por temas de servidores, etc, etc. Y, bueno, el tema de la agilidad es muy importante para evitar lo mayor posible en este tipo de situaciones. Tenemos el tema defensivo. El tema defensivo, la verdad, estoy encantado con él. Este, digo, es un MCD bastante increíble. Me encanta mucho esta carta. Intercepciones vas a poder darte cuenta en estos clips. Aquí, por ejemplo, en este clip, si no mal recuerdo, ahí pierdo el balón, pero ¿qué pasa? Idrisa Guille vuelve a tomar el control del balón, se acerca, intercepta y vuelve a recuperar la posición del balón. En este ejemplo tenemos aquí a Kaká, que intenta llegar ahí un poquito rápido con regates y tal, pero Idrisa Guille bien posicionado, defiende bien, intercepta y roba el balón de forma correcta. Salimos a intentar una jugada ofensiva. Tenemos en este clip ahí una intercepción bastante buena de Idrisa Guille. Esta intercepción yo no la hice, sinceramente, me cambió automáticamente y la hizo solita, la verdad. Otro ejemplo, otro ejemplo de intercepción bastante bien posicionado. Es muy fácil defender con Idrisa Guille, la verdad, estoy sincero. A mi nivel, que te digo, es oro 2. Me parece una carta muy, muy interesante y sobre todo muy útil a la hora de defender y salir con el balón. Como puedes darte cuenta, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos ahí otra vez Kaká. Le volvemos a quitar el balón bastante fácil, bastante bien. Y salimos tocando con Neymar. Tenemos otro ejemplo, vamos a ver aquí qué pasa. Tenemos aquí Idrisa Guille. Uy, nada, bien posicionado, mete la patita bien, un poquito de regate, salimos. Excelente ejemplo. Otro ejemplo, vamos a ver, otra vez. Idrisa Guille gana el balón, toca con el 100 y salimos para adelante. Otro ejemplo, este es el ejemplo que estábamos viendo al inicio. Tiro de esquina bastante mal ejecutado. Se va a Gullit, pero lo alcanza Idrisa Guille de forma increíblemente rápida. Tocamos, tocamos e intentamos buscar una jugada de gol. Este señor es increíble, de verdad. Idrisa Guille es increíble. Lo único malo, pues obviamente es el tema de la liga tal vez o la nacionalidad. Que en este caso creo que es el tema de la nacionalidad. Tenemos aquí un tema tiros. Es el punto débil que le puedo destacar esta carta. El tema de tiros. Realmente le pega muy bien. Y como puedes darte cuenta, le pega en tiros largos tiene 89. No le pega nada mal. De hecho aquí la atajada es increíblemente buena. Y tenemos aquí otro ejemplo. Tenemos un tema de definición. Definición, creo que veas con atención el tema de definición es obviamente lamentable. Tienes de definición 67, como puedes darte cuenta en pantalla. Por eso yo creo que la fallamos ahí. Realmente el tema de definición falló ahí bastante. Pero también tenemos otras cosas. Y es el tema de tiro largo. Tiro largo tiene 99. Y en este ejemplo es básicamente un ejemplo claro de ese 99 de tiro largo. Señores, este tiro me encantó. Con este tiro pudimos llegar a oro 2 con Idris Aguille. Fue el marcador, si no recuerdo, con este marcador llegamos a 3 a 0. Idris Aguille nos dio básicamente el oro 2. Y te digo, es una carta muy linda. Una carta que vale la pena hacerla. Además, repito, es gratis. La gente que tiene a Neymar, la gente que tiene a Mbappé, le va a encantar. Créeme que no te vas a arrepentir. Ese triángulo lo puedes hacer sin ningún problema. Y puedes gozar de esta carta que es increíble. El estilo de química que te presento es catalizador. Es un estilo de química bastante, bastante bueno. No se ve ahorita por el tema de que tengo aquí la cámara puesta. Pero puedes darte cuenta básicamente que el ritmo le sube a 97. Y el tema del pase a 93. Como puedes darte cuenta en pantalla, puedes deducir básicamente cuánto le sube y cuánto no. Te invito a que le des pausa al video para que puedas ver básicamente ese apartado que te comento. Conclusiones final de Idris Aguille. Un MC muy completo. Muy, muy completo. Efectivo, buen tema de agilidad, equilibrio, compostura. El pase, te digo, es magnífico. Pero sinceramente no sabía qué estilo de química ponerle si dejarlo con básico, si dejarlo con catalizador. Realmente funciona muy bien de más formas. Pero sin embargo, creo que catalizador es la mejor opción ya que el ritmo se lo gusteamos bastante bien. Y además el pase lo dejamos impecable. Ahí también depende mucho el tipo de juego que tú lleves. Tal vez a lo mejor lo vas a ocupar como MC. Yo te recomendaría entonces en este caso a lo mejor un cazador para subir el tiro. Si eres muy ofensivo, te gusta atacar con todo mundo, entonces sería cazador tal vez. Realmente la carta está increíble en temas defensivos, en temas de físico. No creo que haya más que ponerle. Sinceramente sería desperdiciar puntos de química. Entonces, te digo, la conclusión final es que sí vale la pena hacerlo. Te repito, la única situación es la nacionalidad. Pero creo que la liga, en este caso gracias a Neymar y gracias a Mbappé, puede beneficiar bastante bien. Esta ha sido la review de Idrissa Guille. Déjame en los comentarios si te ha parecido bueno el video, si te gustó. Y nada, suscríbete. Nos vemos en la próxima. Y también estoy haciendo directos en Twitch todos los días, 11 de la mañana, 12 de la tarde. Por ahí son más o menos esas horas. Y los directos duran aproximadamente 3-4 horas. Así que te invito a que te pases a mi canal. Te lo dejo debajo de este video. Un abrazo, que estés muy bien y hasta la próxima.